Con el propósito de establecer un lazo de convivencia, así como el de compartir conocimientos de prevención ante desastres naturales, elementos del ejército mexicano y la marina acudieron este martes a las instalaciones del siglo XXI, donde platicaron con alumnos de diversas escuelas sobre la importancia de lo que se debe hacer ante una contingencia ambiental. Bueno, nosotros somos el equipo de búsqueda, localización y desactivación de artefactos de explosivos. Nosotros actuamos en la evaluación inicial de daños en caso de desastres naturales. Nosotros llegamos con nuestro equipo y vemos si no hay algún daño de que existe algún explosivo o algo que pueda provocar algún daño mayor. Después de que hacemos la evaluación ya puede ingresar el resto del personal, hacer la búsqueda, rescate, remoción de escómodos, todo eso. Para nosotros hacer este trabajo contamos como herramienta principal un traje antiexplosivos, el cual está elaborado de placas de Kevlar y paneles balísticos. Para la protección de la cabeza cuenta con un casco modelo EOD9, todo es fabricación de la sede de la fabricación nacional. En entrevista para Eclipse Televisión, jóvenes estudiantes de la capital yucateca extenaron su experiencia sobre la visita de este tipo de exposiciones por parte de las autoridades militares. Con imágenes de Daniel Martínez reportando para Eclipse Noticias. Wilber Chan.